Vamos a recibir con nosotros Margarita Luna ¿Cómo estás Margarita? Un placer, un gusto Nacida en Guadalajara Aquí se aplauden, aquí se aplauden Sí, y más cuando decimos de Jalisco Puro paisano Sí, hay muchos mexicanos A veces traemos de otro país Te quedan cre, 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 cre Así hay que decirle, mire que también nosotros Hay otra raza aparte de México Nacida en Guadalajara Y me sorprendió mucho Que no es un dato menor Que empezaste al lado de tu papá Formando parte del trío Los Plateros Los Plateros ¿De verdad? ¿Estamos hablando de los míticos Plateros? No, son diferentes Plateros Otros Plateros Porque yo me imaginé, digo, no puede ser Que sea No por desmerecer a los Plateros Acá estamos viéndolos Sí, una foto del cuarteto de mi papá en Guadalajara Claro, pero yo veo, yo escucho los Plateros y se me va Only you No, son otros Plateros Ah, ok Pero acá comenzaste, ¿no es cierto? Sí, con mi papá ¿Y qué hacías ahí? Yo empecé a cantar en la ciudad de Guadalajara Ok Desde muy pequeña Le digo a la gente, ya había cámaras cuando yo cantaba, ¿eh? Ya había cámaras Pero sos jovencita Muy bonita Tenemos la misma edad Bueno, fuera, pero no Empecé cantando con mi papá Sí Boleros En Guadalajara, la ciudad donde yo soy La tradición de las serenatas es algo muy representativo de mi ciudad Sí Y empezamos, mi hermana y yo, con mi papá trabajando desde muy chicas Y aprendiendo boleros, cha-cha-chas, toda la música tradicional de México Qué lindo cuando en una casa, ¿no? Se respira música y debe, me imagino que hay instrumentos por todas partes Así es Uno agarra una guitarra, el piano Bueno, esas cosas siempre te van metiendo en un microclima, ¿no? Así fue mi niñez, en medio de la música, de la alegría, de la convivencia Mis tíos mariachis, mis tías cantantes Así es que fue algo natural Mi hermana también canta, no se dedica a la música Pero en la casa siempre se ha escuchado la música Yo siempre, eso siempre me llamó la atención Porque a los padres a veces dicen ¿Cómo hago para que mi hijo, o para descubrir qué talento tiene? Bueno, tiene mucho que ver también el entorno Por ejemplo, yo soy dibujante desde que tengo uso de razón Y en mi casa siempre hay papeles dibujados, papel Y la mayoría de los chicos le encanta dibujar Pero porque ven al padre La música creo que es más o menos igual Sí, se puede enseñar más con el ejemplo que con decirle Y algo que yo siempre les digo a los papás Porque a veces me preguntan ¿Cómo puede hacer que mi hijo se interese en un instrumento? Y que desarrolle una carrera musical Lo principal es que la música se tome como un complemento en tu vida No ser cantante para querer ser famoso O ser músico para ganar ciertos niveles de familia Porque también es difícil vivir de eso Pero eso es muy independiente Tiene que haber la conciencia y la convicción De que la música va a enriquecer tu vida De cualquier forma Aunque no te enriquezca financieramente Exactamente, eso yo pienso que es lo que proporciona más felicidad Sí, sí, es verdad Importante saberlo Si no parece que los exitosos son los que se alzan con Grammys Los que venden millones de discos Y siempre hay un montón de gente cantando a veces en antros En pequeñas guatas Somos parte de la comunidad Precisamente el viernes participé en una escuela Ya tengo cinco años participando en esa escuela En el área de Southgate Me invitan dos veces al año A hablar sobre mi carrera Invitan diferentes profesionistas Sí Doctores, policías Las clásicas profesiones Bomberos Y también me invitan a mí como cantante Entonces vas, hablas con los niños Les platicas cómo te iniciaste Les enseñas todo lo que conforma Dedicarte a esta carrera Después ellos te mandan unas notas muy lindas Como agradecimiento Y es tan hermoso De pronto recibir las tarjetas de agradecimiento Entonces unas de ellas dicen Margarita Luna Ella es una cantante No se ve que sea rica Pero se ve que es feliz Los niños dicen la verdad Los niños dicen la verdad Y de pronto Cuando te presentan Todos se levantan en el desayuno Y dicen Yo soy abogado Y yo soy esto Y de pronto yo me levanto Buenos días Yo soy cantante Y todos me ven así como Y eso es profesión También Sí es profesión Mostrarme director Alguna foto de Margarita en Japón No se creen de las fotos Las artistas nunca se ven en persona Igual que en las fotos No pero yo cuando te veo Te veo mejor que en las fotos Ay no sé Mostrarme alguna foto Ahí está Ahí estoy Míralo Los hermanos Michina Los hermanos Michina Mis compañeros en Kioto Donde trabajo Tengo 15 años Miramos Miramos Son como muchos Takas Mirá mirá Acá Taka es uno de nuestros músicos ¿Ves? Que está ahí Mirá que lindo Ay yo no supe ¿Qué fotos escogieron del Facebook? Mirá que lindo Decime si esto no es el orgullo Margarita Luna El orgullo de papi Margarita Luna Con todos esos jeroglíficos Que supongo que dice algo Abajo de mi nombre dice Marugarita Y luego una pequeña raya en medio Marugarita Marugarita Porque ellos dividen así en las sílabas Marugarita Luna 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 ¿Cómo sería por ejemplo ¿Qué es lo básico que hablas? Por ejemplo Por ejemplo Puedo decir Si estuviera aquí Amina-san Konechiwa Buenas tardes a todos Dante-san Hayumimashite Mucho gusto Conocerlo Oh que lindo Taka estás entendiendo todo Estás entendiendo todo Por primera vez Entiende algo Hace un año y medio Que está con nosotros Hace un año y medio Que está con nosotros Y se ríe No sabe de qué Y se ríe Y se ríe Y se ríe Habla muy poquito Pero sabe lo que es para él Es agua en el desierto Margarita Él me escucha Vos fijate que me escucha a mí Hablale Hablale Porque para esto te trajimos Para eso Para que le des un poquito Decirle algo más ¿Doco cara que me... ¿Doco cara? Tokio 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 ¿Cómo estás ahí? Ya agarró el micrófono ¿Chequeen un café? Muy caro Taka 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 Maru-chan 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 Mis amigos me dicen Maru-chan 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 Very cute name Ah Mucho gusto Taka Margarita ¿Les molesta Que hagamos un show? No No Ya se me había olvidado